Un viajecito que comienza por la cacerola con aceite. Cebolla cambray junto con la parte verde. Ya cocinada agregamos el jengibre. Momento de pimiento rojo. La diversión de el agua. Esperamos a que hierva. Harta adrenalina en la cacerola y entonces llega sopa maruchan ramen sabor a camarón picante. Cortamos por mitad para que todavía disfrutarla en la boca sea mucho más fácil. Agregamos y dejamos que el calorcito la suavice durante 3 minutos. Después de esos minutos apagamos. Y es la llegada triunfal de nuestro sazonador maruchan ramen sabor camarón picante. Junto con hojuelas de chile. Integramos y tan solo dejamos pasar un minuto más. No hace falta pasaporte, lo que sí unas hojitas de cilantro y cacahuates. Si lo imaginas con maruchan ramen lo cocinas. ¡Ay! ¡Gracias! Gracias por ver el video.